Vamos a hablar de este producto que, mira, salió mal. Esto te lo digo al ratito porque sí lo voy a decir, sí lo voy a decir. CEDAL. CEDAL, que es acondicionador con quinoa y linaza. Te comparto consejos, rutinas y productos que transformarán tu cabello. Un espacio donde te enseñaré a mantener tu cabello saludable y hermoso. Por una pequeña temporada se agrega al canal de YouTube Janet White. Viernes, día de cuidarnos el cabello. Gracias por acompañarme. Ahora, este producto CEDAL es económicamente súper recomendable. Todo. O sea que sí. Quinoa y linaza es algo que utiliza mucho el mundo risa. O sea que hay un consejo para hacer gel de linaza y utilizarlo para que se te enricen los chinos. La linaza es una cosa maravillosa como para hidratar. Porque aparte tiene como que babita, tipo como la aloe vera, y te hidrata súper bien las cebras capilares. Entonces CEDAL dijo, vámonos, véngase. Aquí lo ponemos y está súper bien. Bien, esto no contiene siliconas, esto no contiene parabenos, esto no contiene petrolatos. Apto para el método Coolie Girl. Y esto es para definir los medios y las puntas de tu cabello. Esto no va en el cuero cabelludo. No lo hagas desde acá, por favor. Trata de hacerlo, pues si quieres, desde aquí para definir algunos rizos con más textura. Desde aquí. Pero no pongas nada en el cuero cabelludo. Hazme caso, por favor. A veces repito mucho las mismas cosas porque siempre hay gente nueva. Así es que tú sí ya escuchaste lo que dije. Omítalo, por favor. Adelántale un poquito. Ya no ya va a empezar con la cantaleta. Pero de verdad, no pongas cosas en el cuero cabelludo, por favor. Solo el shampoo. Nada más. O sea, no otra cosa. Se ha demostrado en algunos productos, algunas personas, que les puede ocasionar hasta alopecia y unas alergias capilares espantosas. No lo hagas porque no sabes si te vaya a dar o no. Y siempre he dicho, el cuero cabelludo solamente necesita limpieza. No le pongas nada. Es que se me resecó porque el clima, lo que tú quieras. Aceitito, sí, porque eso es natural. Lo lavas y lo quitas tantán. O el vinagre de manzana que se ha demostrado que restaura el pH de tu hebra capilar y de tu cuero cabelludo. Porque esto tiene un pH ácido. Cosas naturales, sí, porque las lavas y las quitas. Pero químicos, o sea, químicos, pues no. A menos que seas alérgica a alguna cosa natural en el cuero cabelludo. Podría pasar. Pero, en fin, regresamos con el punto. Ya acabé con el tema. Las que me siguen. Esto lo compré por Amazon. Igual lo encuentras en Soriana, en Walmart, en H.E.V., en City Market, en La Comer, etc. Lo encuentras en la República Mexicana también. Pero lo pedí por Amazon. Por eso estoy molesta. Porque a mí me gusta tener las cosas bien. O sea, me gusta tener ordenado. Tengo un cajón donde están, pues ya todos los productos que he estado comprando. Los rolo con mi familia. No te creas que Janet lo compró y ahí es acumuladora. Y no está la cosa natural que tú nos decías, Janet. No, si sigue existiendo. Esto me molestó. Porque, aparte de todo, venía como con una calcomenía que se está agarrando así. Así, todo. Y entonces, pues yo obviamente le quité la calcomanía. Me fui a la regadera yo bien feliz. Y no, ya no lo puedo cerrar. Entonces, me molestó. Y si tú dices, lo voy a regresar a Amazon. Ay, te ponen 20 mil cosas para 40 pesos. Que lo vale. Pero ahorita, pues ahora no lo voy a hacer. Quizá lo pase a otra botella que yo tengo reciclada de productos. Y ahí me voy a acordar que está esto. Porque esto me va a molestar. Cada que lo vea, me va a molestar. Así soy. Y entonces, sí puse mi reseña de, oigan, pues no la muelen. Si estaba en descuento. Creo que me costó 37 pesos. O sea, le quitaron 4 pesos. Guau, ¿qué ayuda? ¿Por esto? ¿Por estar molestándome con esto? Tú pones las cosas en tu ventanita del baño, lo que sea. Pero bueno, no estamos hablando de ese problema. El punto es que sí, en Amazon puse mi reseña. Y sí, no muelen. O sea, venden las cosas bien. Y si tiene algo, pues digan. Oigan, te lo dejo más barato porque está mal de la tapadera. Y ahí ya uno considera si lo compra o no. Tache por Amazon. Y vaya que yo amo Amazon. Esto no aparece. Déjamelo agarro bien. Esto no aparece. Pero aquí te dice que te ayudan a los animalitos. O sea que no lastiman animales para tener esta fórmula. Y eso me agrada también. El aroma es rico. La consistencia está mediana. O sea, creo yo que para unas afro. Sigo insistiendo con las afro. Pero para una textura afro. Que son las 4A, 4B, 4C. Siento que es muy ligero. Esto es más como para una textura. Y yo creo que las lacias igual que son las texturas. Uno, las ondularas que yo estoy en el 2C. También les va a caer bien. Las rizadas 3A, 3B. Todavía quizá ya el 3C. Esto le va a dejar a deber. Porque está. No está tan espeso. Pero sí está más espeso que el de limón y mancha. Me molesta. O sea, aquí está. Y su consistencia pues es así. Pero sí, te digo que sí te super acondiciona. Eso sí te lo puedo decir. A pesar de que no está como que espeso ni nada. Te acondiciona súper bien. Pero creo yo que para las que ya son de 3C. A 4B, 4B, 4C. Yo creo que ahí ya no les va a quedar a deber. Creo. Porque también tiene que ver cuánto cabello tienes. Si es grueso, si es grueso o delgado. Si es un cabello grueso te va a quedar a deber mucho. Pero si tienes el cabello delgado, aunque seas una textura 3C. Quizá no tengas absolutamente problema. Porque también tiene que ver eso. No lo pongo en el cabello porque es mejor ponerlo con el cabello húmedo. Así es que no lo quiero poner. Porque hoy me hice la definición y pues bueno. Así es que esto quedó así. Ya no lo volverías a comprar. No quiero que esto nuble mi decisión y mis sentimientos. Pero quizá sí. Y de todas maneras en diciembre te voy a dejar como que mi top de favoritos. El que he manejado en esta temporada. Y ahí te vas a dar cuenta cuál sí me llevaría a la luna a vivir. O sea, qué de todos los acondicionadores que te compartí. Shampoos con sulfato que te compartí. Acondicionadores que te compartí. Shampoos de loco que te compartí. ¿Qué me voy a llevar a la luna? Eso te lo voy a dejar en diciembre. Creo yo que es muy pronto para darte mi respuesta. Que sí lo vuelvo a comprar. Quizá sí. No me súper encanta. No estaría como que lo necesito. Porque si no voy a morir si no lo pongo. No estoy en esa situación. Pero cumple su función. O sea, cumple su función. Sí la cumple. Sí, sí, que sí, que sí. Y se huele muy rico. Eso es cierto. Voy a acomodar acá. Que no se me vaya a tirar. Pues listo. Listo, listo. Pues muchas gracias por acompañarme. En el video anterior te hablé de este shampoo de Maui. Con bambú. Que es un shampoo con sulfato. Pero no es un súper sulfato. Sulfato es un sulfato. O sea, vamos a ponerle así. No es un súper sulfato, sulfato, sulfato. Es un sulfato, sulfato. Porque los de Lopo son sulfato. O sea, este está a la mitad. No es como que súper agresivo. Sulfato es como que para limpiar. Es el ingrediente que utilizan para limpiar el cabello. Este no es como que muy agresivo. Como que aún me lo voy a súper extra purificar. Es un detox poderoso. No, no es eso. Está como que por aquí. Porque hay shampoos de Lopo. Así es que yo te hablé de él. Por favor, vea mi video anterior. Y esto es lo que traigo hoy. Este acondicionador. También que traigo hoy. La crema para peinar. Que es esta. De Sedal. Limón y matcha. Que ¿por qué no me puse todos los productos de uno? O sea, quizá te lo voy a subir después. Así me quedo utilizando. La acondicionador de limón y matcha. Y la crema para peinar. O sea, yo te lo puse de chile moli manteca. Porque así los conseguí. Desgraciadamente no los pude conseguir todos de un jalón. De una misma rama. De Sedal. Sí hay un shampoo. Pero ese sí tiene silicona. Si tú estás con el método Coolidol. No te va a ayudar las siliconas. Pues muchas gracias por acompañarme. Me dio mucho gusto estar contigo. Si eres nuevo amigo, suscríbete, dale like. Y comparte. Sígueme en mis redes sociales. Me encuentras en todas. Janet Way. Facebook, Instagram, TikTok. Por supuesto aquí en YouTube. Nos estemos viendo en el próximo. Yo deseo que nuestro padre eterno te bendiga grandemente. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. Te invito a mis otros canales de YouTube. Janet de Oropesa. En donde te comparto reseñas de libros. Y Janet Patch. En donde te comparto la costura artesanal. Y el tejido artesanal. Y el tejido artesanal.